La cantidad de polvo que recibe la Escuela de San Antonio en el Distrito de la Amistad es un tema que preocupa, principalmente por la cantidad de niños que se ven afectados por problemas respiratorios. Sobre esta situación, uno de los vecinos de la zona envió un mensaje para la persona que asuma la alcaldía a partir de mayo. Por este mayo queremos dirigirnos muy respetuosamente al nuevo, especialmente al nuevo alcalde que va a quedar en la municipalidad. Para que nos pongan en el proyecto de un asfalto acá de unos 100 metros al frente de la escuela. Tenemos muchos años ya de estar insistiendo al alcalde que está actualmente en el puesto, a los anteriores y ninguno ha querido ayudarnos con este proyecto. Según el dato suministrado, se han realizado gestiones sin resultados positivos. Van a empezar las clases y vamos a tener el problema de tantos niños asmáticos, los cuales al entrar a las clases casi siempre pasa que tenemos que llamar a los padres de familia para que vengan y los lleven al hospital por el problema del asma ocurrido por el mismo polvo que respiran acá en la escuela. Entonces por este medio y ahora que vienen las votaciones, le reiteramos el agradecimiento que vamos a tener con el nuevo alcalde para que nos ayude, para que nos solucione esto. Creo que esto no está fuera del alcance de la municipalidad, a faltarnos estos 100 metros para evitar este problema. Por este medio entonces, muy agradecidos y vamos a esperar a ver si nos dan una respuesta positiva. La problemática de los caminos en lastre y el polvo ya espera al nuevo alcalde o alcaldesa que tendrá Pérez Celedón.